Porque la bonga es para la esposa, yo lo ve, yo lo ve y me quedo aquí en la bonga Porque la bonga es para la esposa Yo lo ve, yo lo ve y me quedo aquí en la bonga Porque la bonga es para la esposa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!